La historia de Niscundor, una historia de amor cuna, trata de cuatro mujeres que vienen desde lejos y enseñan a otras mujeres a cantar, a limpiar, a realizarse como mujeres y a empoderarse de ambiente las fuerzas políticas. Se enamoran de cuatro varones cunas y las tres se escapan y una se queda, y la que se queda es la que va a enseñar a las mujeres a cantar, a tocar música y a coser las molas. Y este año lo tenemos el día 26 de agosto en la ciudad del Saber, también los boletos están a venta, 10 dólares pre-venta y en la taquilla va a ser 15 dólares. ¡Gracias!